Mañana, Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Pues la violencia sigue en el municipio de Salamanca. Hace unos momentos una mujer fue asesinada después de que estaba llegando a las afueras del Banco Bajío ubicado en Boulevard Caja de Oro, cuando justamente... ¿Esto acaba de pasar, Edith? Esto acaba de pasar hace unos minutos, intentan asaltarla. Ella llegaba ahí presentamente al banco a hacer un depósito y al resistirse, la dispara a la mujer llevada al hospital. Sin embargo, en el trayecto es que fallece esa mujer. Y pues este asesinato se suma a los otros dos cuerpos que han encontrado. Está identificada esta mujer, Edith. Perdón que me detenga un poco en este caso, pero me parece muy grave porque aquí no podemos atribuirlo a delincuencia organizada. Es un asalto. Bueno, de nuevo a cuenta, perdimos la comunicación. Vamos a retomar la comunicación muy grave, lo que nos está reportando Edith Domínguez. Esto, bueno, ya...